¿Qué es el tema de la economía dominicana? Bueno, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche con la participación de Julio Enrique Caminero y Pabeliza, economista, y el empresario Víctor Castro, hablando sobre la economía dominicana. Bueno, el tema fiscal figura como, sin lugar a dudas, como uno de los temas fundamentales en la República Dominicana. Siempre vivimos casi a las puertas de una nueva reforma tributaria, que se da y que a veces no se da, y que finalmente termina no reformando nada. Y todavía tenemos un sistema tributario bastante, diría yo... Vamos a decir que lo que tenemos una situación fiscal... Es una inquisición lo que hay. Lo que tenemos una situación fiscal con ciertas vulnerabilidades, como plantea el Fondo Monetario Internacional, porque tú tienes unos ingresos, o un porcentaje de los ingresos cada vez más altos, comprometidos con el pago de la deuda. Solamente para el pago de intereses de la deuda, tú vas a dedicar este año el 23% de los ingresos tributarios. Eso es el doble, o más del doble de lo que debería ser. Y yo estaba haciendo un cálculo cuando venía ahorita para acá, y yo vi que cuatro instituciones, cuatro capítulos, o cuatro partidas, te concentran más del 70% de los ingresos tributarios. El presupuesto de educación, que son 152 mil millones de pesos, 134 mil millones de pesos para el pago de intereses de la deuda, 61 mil millones de pesos para el Poder Ejecutivo, y los 78 mil millones de pesos del Ministerio de Salud. Ahí hay más del 70% de los ingresos tributarios. Así que a ti no te queda recurso para hacer... ¿Otra cosa? Otras cosas. Entonces, por eso el fondo te plantea, y no te lo plantea solamente el fondo, te lo está planteando también el Banco Mundial, le he dicho a la región de América Latina, es el momento de los ajustes. Sin embargo, la infraestructura aviar aquí, la infraestructura en sentido general, sigue creciendo, ¿no? Bueno, porque eso ha sido sobre la base de crédito. Sí. Y ese es el problema. Ahora lo vamos a pagar con algún tipo de ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal va a tener que darse con una combinación de... o elevar los ingresos, que es lo que tú estás planteando en una reforma tributaria, o una contracción de gastos, o una moderación de gastos, o una conjunción de ambas cosas. El problema es que... O una reducción de los incentivos y de las exenciones. Lo que pasa es que eso, digamos, es elevar los ingresos por el lado impositivo, ¿no? Pero yo creo que habría que discutir eso. Bueno, en el caso de las exenciones, la mitad de ellas son de ITEBI. Sí. Entonces, si tú reduces la disención ITEBI, que yo creo que no hay mucha alternativa a hacer eso, el punto es cómo hacerlo sin que lastimen demasiado a los más pobres, es que eso... Bueno, tú vas a tener un efecto, digamos, redistributivo en contra de los pobres. Pero luego está la otra mitad, que es incentivo a los sectores productivos. Bueno, pues entonces tú tienes ahí a Zona Franca. Y va a tener inflación. Bueno, si eliminas la disención ITEBI, te van a subir en un momento los precios. Luego, tú tienes incentivos a Zona Franca, pero repito, ese incentivo es porque tú dices que le estás dando un incentivo porque no le estás cobrando el arancel en aduana. Pero aún si tú en teoría se lo pusieras, cuando vas a entrar por libre comercio, no lo vas a tener. O sea, la idea de que reducirle las exenciones a Zona Franca te va a generar mucho dinero, no es verdad. Bueno, no llega a ser una ficción, pero eso no va a tener mucho efecto. Yo pienso que la principal preocupación sobre exenciones, en general, a los sectores productivos, tiene que venir del lado productivo. Y luego tú estimas cuánto te va a costar. Pero no pienses en enfrentar el tema de las exenciones a los sectores productivos porque necesitas dinero. Porque ahí no hay mucho dinero. De hecho, el otro sector beneficial de exenciones es el sector eléctrico. ¿Pero y por qué? Porque entran, exentos de impuestos, los combustibles para la generación. ¿Y quién va a tocar eso? En la mayoría de los países no se graba los combustibles para la generación. Me doy a entender. Entonces, ahí no está en la eliminación de... El espacio no sería tan grande. No sería muy estrecho. Yo, si le sigo... Aunque hay que hacerlo. Déjame ver si le sigo. Es decir, lo importante es expandir la economía. Crear nuevas fuentes de empleo y de generación de riqueza, aún a costa de ingresos del Estado Dominicano. Yo creo que tiene que haber un contexto de crecimiento, obviamente. Y por eso tú no puedes apostar a una reducción drástica del gasto porque te va a tumbar la economía. Le pasa lo que nos pasó a Grecia. De que tumba el gasto para reducir el déficit, pero al tumbar el gasto, entonces tumba la economía y recibe menos ingresos y vuelve y te cae el déficit. Y crea pobreza. Y que además de crear todo un impacto social. Yo creo que plantea el fondo en el documento y lo plantea también el Banco Mundial, los países de la región. Dice, mira, llegó el momento de la reforma y esa reforma no me puede afectar ni la inversión en infraestructura ni las transferencias sociales. Entonces, ¿qué te va a afectar? Entonces, es un dilema. Eso es un dilema de política económica. Porque entonces, si tú no afectas eso, tú vas a afectar otras partidas del gasto con un costo político y con un costo para la población alto. A pesar de que vivimos en la misma región, donde evidentemente hay características en todas las economías de nuestros países totalmente diferentes. Me parece que una misma receta para enfermedades distintas como que no me parece muy correcta. Pero la problemática fiscal es similar casi en todos los países de la región. Son políticas populistas que nos han llevado hasta aquí. Ahora, en la base de todo este tema institucional. Exactamente. Yo creo que ahí Víctor ha escrito y hablado mucho sobre ese tema. Es decir, ¿cómo vas a pretender elevar los ingresos subiendo impuestos, eliminando exenciones que yo creo que en parte de ellas son inevitables si no se convence a la población y a la ciudadanía en general de que no vamos a seguir con esta calidad de gasto público? En el informe del banco que publica el Banco Central de la República Dominicana como espacio pagado en las ediciones de los periódicos, dice que la economía dominicana todavía puede seguir creciendo y que las posibilidades y que las amenazas son de carácter externo a pesar de que hay muchas amenazas internas. Ahora, yo quería hacerle a ustedes una pregunta para los minutos finales. ¿Podemos tener esperanza o podemos tener confianza realmente en que la economía seguirá creciendo y mejorando o estamos en camino a una situación de incertidumbre? No, yo creo que la economía en la República Dominicana puede seguir creciendo. Todo va a depender de la responsabilidad con que se encarren los asuntos. El tema institucional es vital para que también la economía pueda crecer en la República Dominicana. Tú tienes, por ejemplo, que en términos del informe del Fondo Monetario Internacional te habla solamente de los ingresos, pero no te habla del gasto. Y eso es un tema que está pendiente en la República Dominicana, la responsabilidad con que tú puedas gastar el dinero que te ingresa. Entonces, yo creo que sí que la economía puede crecer si nosotros nos enfocamos de manera responsable en los temas en los que tenemos falencia. Y el institucional es un tema vital para nosotros poder insertarnos dentro del desarrollo. Y respetar los compromisos, supongo, ¿no? Yo creo que de aquí a 2019, 2018-2019, la economía va a seguir creciendo. Repito, no las tasas que hemos visto, pero van a ser tasas aceptables. Pero 2020 en adelante, ahí hay mucha incertidumbre. Y además habrá elecciones. Hay incertidumbre política, hay incertidumbre institucional, hay incertidumbre sobre el manejo fiscal. Yo creo que el tema fiscal a largo plazo, a mediano plazo, es el que más amenaza el crecimiento. A largo plazo es un tema de industrialización, de transformación, de desarrollo productivo. Eso es otra pregunta. Pero de 2020, 2021, 2022, si vamos a seguir creciendo o no, en la primera mitad de la próxima década, va a depender críticamente de cómo enfrentemos el tema fiscal. No es demasiado complejo y difícil el sistema tributario. La gente que quiere tributar realmente y estar conforme y ser buen ciudadano, tiene dificultades para moldarse. ¿Por qué no podemos hacer un sistema tributario más amigable? Que sea mucho más fácil la tributación. Eso es lo que está planteando el Fondo Monetario, que el sistema tributario sea más amigable de lo que es hoy día. Pero no creo que sea más complejo que el americano, que el de Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, a la gente, y más tú tienes... Bueno, pero en los Estados Unidos tú... El nivel de instrucción es mayor. Es mayor, pero además tú reportas tú mismo y dices eso fue lo que yo me gané, eso fue... Y si suman y mandaste de más, te devuelven dinero. Lo que te quiero decir es que en un país con mayor grado de instrucción, tú ves cientos de asesores fiscales en diferentes estados, precisamente porque siempre es un poco complicado y mejor tú pagas por eso. Imagínate aquí, donde la gente generalmente... Mira, a veces hasta profesional de economía no te maneja mucho el tema de las finanzas públicas. Bueno, nos queda un minuto. Pero la fiscalidad yo creo que sí, que puede simplificarse un poco y hacerse más horizontal. Pero es un asunto también de voluntad política. Yo creo que hay un tema de desconfianza muy fuerte en la base de todo esto. Mientras... De la parte de la administración... De la parte del gobierno de la administración tributaria se percibe a cada agente económico y a cada empresario como un potencial evasor. Y del lado... Y viceversa. Y del lado del sector empresarial y de los contribuyentes se percibe a la autoridad tributaria como angustiosa, abusadora, que tratan de morderle un pastel de las riquezas que ellos produjeron. Porque... Y un gobierno corrupto. Y para tomarse el dinero también quién sabe con qué fines, fines corruptos. Entonces, la pregunta... O sea, ¿cómo podemos tender puentes y crear mayor confianza? Bueno, sí, porque existe la tendencia a decir ¿por qué yo voy a pagar impuestos si se lo van a robar? Ese es un pretexto que no justifica la evasión. Claro que no. No justifica la evasión. Pero eso es lo que enseña el maestro. El tiempo se nos agotó. Estoy muy agradecido por su participación. Les deseo un buen reto. Bueno, ya de la noche no, porque son las 12 de la noche, así que hay a dormir cuando lleguen a su casa. Tranquilito. Lo veremos pronto la semana que viene. Espero que estén nuevamente aquí en el programa con nosotros sobre otros temas que tengan que ver con el crecimiento y la economía dominicana. Ha sido todo por hoy. Gracias a ustedes por su atención. Nos veremos mañana a la hora de siempre. Hasta luego. Chau.